¿Qué significa que nuestros gobiernos se ocupan y se preocupan por las necesidades de nuestra gente? Aunque muchos se empeñen en decir que nuestro gobierno es un gobierno fracasado y que no sirve de nada, que el país está peor, las obras dicen lo contrario. Tenemos la supercarretera muy importante en nuestro estado, logros muy importantes como los programas sociales de oportunidades de 70 y más, y aquí ya mencionamos, y agradecerles también que me permitan estar con mis compañeros y amigos, con Pepe Rosa Saizcuro, que aquí está presente, con el delegado del Seguro Social, con Rogelio Alonso, con Pancho Esparza, también delegado de la CONUSER, con Memo, también delegado de la Procuraduría Agraria, y con todas y con todos ustedes, agradecerle también al presidente de la Junta Municipal de la Escondida, también su presencia y que nos permita estar a todos nosotros aquí. Y les traigo un saludo muy afectuoso del señor presidente de la República, licenciado Felipe Calderón y la Mosa. Siendo franco, ha cambiado mucho este país y durando desde que tenemos los gobiernos del PAN. Hace 10 años no existía ese puente, era tan solo un ideal. Hace 10 años ni el puente que está aquí arriba, el Valoarte, ni la carretera Mazatlán, ni 16 hospitales nuevos que hay en Durango, ni toda la gente que está en el programa Oportunidades, ni las becas para nuestros hijos como esta. Porque el presidente Calderón y los funcionarios del PAN estamos listos para entrarles con ustedes a su siguiente proyecto. Y porque los delegados federales representados del presidente Calderón, y los funcionarios y los liderazgos de que estamos, estamos dispuestos a tomar y a formar equipo con ustedes para dar el siguiente paso. Gracias. 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 Gracias.